Amaranta Cinta ganadora de un Oscar en el 2012 sobre las peripecias de Kermit y sus amigos para salvar un teatro Que bueno que las... Que Kermit Pasan ¿Pasas? Pues este Kermit y los Minimoys ¿No sabes quién es Kermit wey? No, no neta No mames Un pajarote amarillo No Los Muppets Correcto No sé quién es Kermit wey, que fein pancia Bueno que fuimos, que fuimos a verla como ver Tomorrow Cruise La película de los Muppets y ya le decían Kermit eh Yo también me pensé que hablas de esta wey Es que desde siempre en los Muppets y Muppets Baby Lo más que aquí se llama René pero siempre se llama el verde ¿Y cómo se llama el pajarote amarillo? Montoya en México Montoya En México es Montoya Abelardo ¿No se llama Abelardo? No, Abelardo es el verde Montoya es el amarillo Y el amarillo Y en inglés Abelardo amarillo Yellow G masuk Y el video 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 A continuación BORIS Y el video Y ya vale